Mi nombre es Oriana, vengo a Dentistas por Chile, a Atención hace aproximadamente unos dos años. Encontré calidez, respeto en cuanto al tema de la atención, son muy profesionales, comprometidos y te tratan súper bien. Doctor Julio, mi experiencia directa con él, nada que decir, estoy contenta, satisfecha y volvería y lo recomiendo.